Mira este chiquito bailando una música típica, está con su ropa, a ver baila, baila, esto, es como un guaylas, ay mira esta hermanita está atrás, imagínate todo el día saltando, el chiquito debería estar en el colegio, y que viva Huancabalica, ay vueltita, vueltita, eso, ah como su cantito, adiós, eso, eso se llama la danza de las tijeras, eso, bueno esta es la típica calle Gamarra, conocidísima porque tiene más de 50 mil tiendas, la mayoría son fabricantes, mira toda esta calle, es todo, cantidades de tiendas, de fábricas, de todo tipo de ropa, acá hay otros que están esperando también, mira, eso, la competencia, eso, a que tal, todo este Gamarra, bueno, un día de muchísimo sol, estamos a 30 grados, así que te la muestro, mucho ambulante, muchas bullas, bueno, así es, acá hay otro, imagínate, o sea, esta época de colegio, que deberían estudiar, pero así es acá, no hay control, pero bueno, es la realidad, al fin